Atención, atención, les quiero presentar a Salvador Ocampo. Él es el responsable de preparar el asado en salsas de frambuesas que tanto les gustó. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, ya que está toda la familia reunida de nuevo, ¿por qué no bailamos? ¿Sí? No, no vale, no. Ay, sí, no se me ha ocurrido. Además no te hagas que yo te enseño claveo la música, por favor. Ya, paren, se maca. A mí me lo pueda. A mí me lo pueda. Va a salir súper bien. ¡Ay, qué emoción! Ok, a ver. ¡Ajá! Adivinen que llegó. A este barrio bonito. ¡Ahora! El barrio pide rumba, afina la tumba, métele candela, clave y arba buena. Suenan los timbales que quiero bailar. Y si lo meneo. Y si lo meneo, te vas a levantar. ¡Ay, no puedo, me muero. ¡Ay, no puedo, me muero! ¡Bailan lindo! ¡Ay, no puedo, me muero! ¿Quién es este tipo? ¿Quién lo diría? No vale mucho, pero si sabe usar su cerrucho. ¿Quién pensaría que este flacucho? ¡Ay, qué lindo salió todo, ¿verdad? Ajá. Y el asado en salsa de frangüesa estuvo delicioso. Ajá. Le voy a pedir la receta al joven Salvador. ¡Ay, es tan simpático! Ajá. Y también baila, toca la guitarra. Es muy talentoso. Voy a preparar el carro para llevar a la señora Francesca y Diego al aeropuerto, ¿ya? ¡Ay, verdad! Sus bolas porque salen unas horas. Ahorita te ayudo con las maletas. Lo que pasa es que el coqui está picón. Porque claro, Jimmy es como su hijo. Pero la señorita Alessia y el joven Salvador la hacen una linda pareja. ¡Ay, ya los veo juntitos! Es que soy tan cariñosito. ¡Ay, ya los veo! Mi mejor amigo. Nada más que eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Que vive el amor! Te toca, ¿no? Se toca, ¿no? puede pasar? No sé. ¿Por qué estás con esa cara de sonso? ¿Algo que tengas que contarme? ¿Sobre qué? Sobre el nuevo ayudante de cocina, profesor de guitarra, estudiante de salsa... Ya, Cristóbal, no sigas con eso, ¿sí? Salvador y yo somos amigos. Nos llevamos bien y hablamos de cocina, ¿de verdad? ¿Crees que hay algo entre él y yo? ¿Química hay? Yo amo a Jimmy. Yo sé que amas a Jimmy, pero Salvador quizá no te ve con esos mismos ojos. No me puedes decirte que no te has dado cuenta de que le gustas. Ah, qué ver. Ale, tú eres mosca para esas cosas. Yo no quiero nada con Salvador. ¿Y por qué no te vas a dormir, sí? Mañana nos tenemos que levantar temprano para ir al restaurante. Tú y yo somos los únicos responsables ahora que mi papá y Francesca se fueron a China. Está bien, me voy a dormir, pero esta conversación no ha terminado, hermanita. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Le gustas? Adiós. ¡Ay, ándate a dormir! ¡A qué ver! ¡Chef! Hola. Me ganaste. Sí, ahora que mi papá se fue a China, soy la única responsable del restaurante. Me he cambiado el toque entonces. Dale. Ah, y Salvador, por favor, ¿puedes traer el queso cottage que está en el almacén? ¿Qué? Tienes un poco de harina en la nariz. Ah, ¿ya está? ¿Puedo? Sí. Sí, tienes bastante harina en la nariz. Está... ¡Mi amor! ¿Qué haces acá? ¿Qué tal? Salvador. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Así que eso es lo que estabas haciendo con el nuevo asistente de cocina, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Vas a negar lo que vi? ¿Qué respetaste? Jimmy, mejor vamos. ¡Déjame, idiota! ¿O crees que no sé lo que le hiciste a mi prima? ¿Hasta cuándo se iban a burlar de mí, ah? Jimmy, cálmate, que se fuera de mí. ¡No me calmo nada! Me confía en ti, ya. Ni un segundo dudé de ti hasta que vi ese video y me di cuenta que me estabas agarrando de imbécil. ¡Fuera de acá! Ni un mes. ¡Ni un mes! ¿Está bien? Sí, no te preocupes. Lo siento. Ni un mes. ¡Ni un mes!